Bienvenidos a este programa Conexión Joven. Este programa hoy se honra con la presencia de un corredor, de un atleta, de Francisco Rodríguez Díaz, que nos hace el favor de estar con nosotros para tratar temas relacionados con el deporte y la juventud. Gracias por la invitación. Mi década más fuerte fue la de finales de los ochentas y prácticamente todos los noventas, donde mi máximo logro fue haber asistido a un centroamericano de campo traviesa, donde ocupé el tercer lugar. Esa fue de campo traviesa, siempre se realiza de 12 kilómetros, fue en Bermudas en el año del 95, ahí ocupé el tercer lugar y fue un tiempo de 35, 45 segundos. Muy buen tiempo, eso ni en planito se los hace uno, ¿verdad? Ni en planito ni en bajada. Muy bien, ¿cómo ves ahora a los deportistas? ¿Cómo ves a los jóvenes que están practicando este deporte? ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? A pesar de que ya se masificó esto, creo que ya se volvió un poquito más elitista y un poco más afresado. Está más afresado porque ya las personas de hoy quieren hacerlo por sentirse bien, por estatus, por estar ahí, por ser parte de… pero antes había demasiada hambre, por eso se lograron grandes cosas. No había michoacano que no ganara en cualquier carrera nacional. Te nombro varios, Filemón López, Gumercín Dolmedo, el famoso Halcón García, mi hermano Sergio Rodríguez, Gumercín Dolmedo y me faltan varios. Que eran figuras a nivel nacional. Figuras a nivel nacional e internacional, que llegaron a ganar maratones como el de Houston, como el de la Ciudad de México. Ahorita la mayoría de los entrenadores utiliza al atleta como algo desechable. Llegan de 8, 9, 10 años ahí con ellos y hacen la especialización temprano, o sea, los especializan. Y es una mala etapa para eso. Claro, tienen resultados, porque desgraciadamente a veces desde arriba, a veces desde la Secretaría de Educación, pues les dan horas a centros, a los maestros, a los maestros de educación física y cómo los evalúan con resultados. Gana algún evento el buen maestro y no, le está dando en la torre a ese niño. Es que tiene grandes resultados a los 12, 13 años, pero luego ya cuando llega a la Libre, que son a los 19, 20 años, pues ¿dónde quedó ese muchacho? Ya quedó en el camino. ¿Por qué? Ya se saturó, ya se enfadó, ya se lesionó. Se aprovechan de la ignorancia del papá. O sea, ellos quieren que sus hijos hagan algo y los llevan, según con los especialistas, pero son mal orientados. Todas las carreras que hay, por ahí, callejeras, qué bueno que haya, pero se les da dinero a los corredores. Muchos corredores corren ahí y ahí se acaban, yo entiendo que ahí se acaban. Se les llama corredores moleros, donde se les atraviesa una carrera de un peso y ahí están, y al día siguiente una de dos y ahí están, pero lo que pasa es que cortan toda su preparación y es difícil que se sujeten a entrenadores que realmente quieren llevarlos bien. Y bueno, también es entendible porque dicen, bueno, pues tú no me das de comer, ¿no? Yo tengo necesidad, yo de aquí vivo, que así como viven de ahí varios, varios corredores. Pero eso a la larga, pues repercute y estanca y acorta su nivel deportivo. El atletismo debe de tener varias tapas previas. La multilateral, que es la base, donde debe de ser lúdico, debe de jugar, debe de desarrollar todas sus capacidades coordinativas. Debe seguir otra, donde debe ser formativa, donde debe de probar de muchos deportes, pero que ninguno se especialice, ¿sí? Para que desarrolle todas esas capacidades laterales de destreza. Coordinación. Así es, que conozca de todo y para que posteriormente ya se lo ubique, incluso también ahí el maestro debe ser muy inteligente, si sabes que tú no me sirves para atletismo. Si tú tienes tu biotipo, mírate, tú puedes ser un buen basquetbolista, puedes ser un buen futbolista. Logrando esas etapas de desarrollo, que son la base, estoy seguro que se van a tener o se tendrían mejores resultados. Claro que sí. Sí, porque, te digo, ahora sí que se los acaban en los primeros años y los utilizan, pues, como comentaba, como algo desechable. Ajá. Se le entran y dicen, no, pues ya no quiere este niño, pues ya, que sigue, y así. ¿Qué les dirías a los jóvenes? Mira, ahorita lo bueno de esta masificación que se está haciendo de este deporte, es bueno, porque es un buen distractor, porque hay tantas tentaciones o tantas malas tentaciones alrededor, que está difícil, ¿no? Pero a esos jóvenes que de veras les interesa, o a los papás, pues también que se acerquen, porque hay gente muy capaz que los puede llevar de mejor manera, para que ellos cumplan sus expectativas respecto a esto. ¿Qué condiciones? Tú ya tocaste una, pero ¿cuál es la condición sine qua non, la condición más importante que debe tener un corredor? ¿Dónde está la clave, el kit del asunto? Pues, que tenga, aquí no se trata que tenga muchas cualidades, aquí se tenga, que tenga mucha calma, mucha paciencia, mucha disciplina, y que los resultados se irán a dar si cumple el día a día de un entrenamiento, que será a largo plazo, aquí no hay de buenas a primeras, ni que tiene talento este y este, no, este es de trabajo, nada más de trabajo. ¿Es un deporte que se gasta dinero o no es un deporte así que se ocupa mucho dinero? Pues, siempre se ocupa, pero creo que es de los deportes todavía más económicos, donde únicamente con unos buenos tenis y cualquier garrita, pues puede practicarlo, y digo unos buenos tenis, porque si lo que vas a ocupar son tus piernas, pues hay que protegerlo, no hay apoyo para ellos, siempre a los que apoyan son a los que ya lograron algo, y eso es pues ya para qué, ¿no? O sea, si ya consiguieron algo ellos… Ya les llegan las promociones. Ya les llegan, exactamente, entonces hay que apoyar, hay que invertir abajo, siempre es lo que ha faltado, y faltará, no creo que con esto vayan a abrir los ojos. Bueno, pues, programas de largo alcance, que no se generen políticas inmediatistas, aquí Paco le da una recomendación a los entrenadores y a los padres de familia, en el sentido de que no procuren sobreexplotar a sus niños, y de esta manera, pues los puedan canalizar adecuadamente para que lleguen a una etapa donde ellos puedan desarrollar sus máximas aptitudes físicas en pro del atletismo nacional. Muchas gracias, Conexión Joven con ustedes. ¡Gracias por ver el video!